Oye, y ves que el señor José Manuel Figueroa, que es una persona que es hijo de Joan Sebastián y que ha sido varias veces llamado agresivo, no por mí, sino por muchas personas, ¿no? Por muchas personas. Mujeres. Muchas mujeres que lo han llamado, que les pega, que les... Y ahora apareció en la revista TV Notas que Efraín Vergara, que es un muchacho de 26 años de edad, que entiendo era novio de Marie Claire, y ahora José Manuel Figueroa es el novio de Marie Claire, ya no supe si se la bajó, se la quitó y demás. Pero yo no sabía que ellos se conocían. El día de ayer yo no tenía idea. ¿Lo dijo a quién de primera mano? ¿Quién? La primera entrevista que tenemos en México es con Efraín Vergara, la tuvimos aquí. Sí, Efraín dijo que... Y aquí dijo que eran amigos. Que él llegó con Marie Claire y que él le presentó a Farina, con quien andaba en ese momento. Ok. Y luego tú. Yo sé que Farina agradece mucho el apoyo que tú le has dado. Pues ya terminé de darle el apoyo para que venga, ¿no? Ya para que venga aquí y nos platique las cosas. Encontré, bueno, más bien ayer llegué a un lugar y alguien me quiso vender esta fotografía. Dije, yo no compro fotografías, perdón. O sea, no tengo ni el presupuesto y aparte no es mi manera de trabajar. De trabajar, finalmente terminaron regalándome esta fotografía que es de este año, 2021 de Chalé. Lo estamos viendo a José Manuel Figueroa del lado izquierdo y a Efraín Vergara del lado derecho en un popular y conocido restaurante de birria. De la colonia San Rafael que se llama... Pues como el oso, ese blanco te hace muy interesante. De... La pola. La pola. Que se lo comen a Lalo, ¿eh? Se lo comen a Lalo. De la polar que estuvieron... Están ahí abrazados y luego le da vajilla. O sea, ¿qué? ¿No eran amigos o no eran amigos? Todos se conocían, de hecho a mí Farina me cuenta que ella conoce a Marie Claire del brazo de Efraín Vergara en un evento en Tequesquitengo. Ahí se presentan o en un restaurante, ahí se presentan y ahí ella empieza a platicarle que se va a casar con Efraín Vergara. Tiempo después, esto, ella dice que fue más o menos a finales de mayo. Tiempo después, se da cuenta que la musa supuesta de José Manuel Figueroa resulta ser esta chica que ella conoció de brazos de Efraín. O sea, si hay ahí una situación de Feliz en los cuatro años. Mira, yo creo que Joan Sebastián, yo creo, está muerto Joan Sebastián, es difícil hablar de una persona muerta, pero una persona muy fuerte, muy recia, muy enamorado, le fascinaban las mujeres, pero yo creo que él respetaba algo que se llama ética, creo yo. Y si así fueron las cosas, pues el señor José Manuel Figueroa no lo respetó, si es que así son las cosas. Pues entre amigos, pero también Marie Claire terminó una relación y todos tenemos derecho a volvernos enamorar. Él mismo Efraín lo dijo, si ella me dejó porque se enamoró de él, pues sí. No, pero sí la aprendió bien a Joan Sebastián. Joan Sebastián metía, una vez tuvo un accidente en una carretera rumbo a Cuernavaca, va a dar al hospital, Maribel Guardia lo estaba cuidando y de repente llega otra, que era la amante de un grupo de las potranquitas y se encuentra a las potranquitas con Maribel Guardia y Maribel le dice en este momento decir de quién ella o yo. Le decían, no, pues las dos. Dicho por Maribel Guardia, ¿eh? No, y le decían, no, o sea, sí la aprendió. Pero aquí la cosa es que este cuate, Efraín Vergara, en teoría era amigo de José Manuel Figueroa y José Manuel Figueroa le da la puñalada trapera, perdón, pero... Aquí se rompieron muchos códigos. Yo hablé la semana pasada con José Manuel, él me dijo, si este Efraín demuestra con más de cuatro fotos que yo era su amigo, yo pido una disculpa pública y prometió otra cosa. ¿Y dejo a Maricler? No me dijo dejo a Maricler, pero me dijo que pide una disculpa pública y no sé qué dijo, cuatro fotografías con cuatro discípulos. Ahora, yo con esto acabo. A ver, Efraín, si tú dices que Figueroa te amenazó de muerte, denúncialo, levanta la demanda y seguimos para adelante, porque para estar en chismes de programas, de revistas y de redes sociales, no, yo te invito a que levantes la denuncia si es que es verdad. Y que si son amigos, que si se pusieron el cuerno, que si no, lo importante aquí es que sí hay una denuncia de 15 o 17 actos presuntos de violencia ejercida contra Farina Chaparro, y más allá de que si eran amigos, que si se va a casar, es otro tema que, como tú dices, cae en el cajón del chismito. Claro, y hay otra denuncia por parte de José Manuel en contra. O sea, sí están demandando, eso es lo importante, que demanden para que tengan credibilidad.